En este ejemplo, se nos dan las ecuaciones paramétricas de una curva plana, se nos pide encontrar la primera derivada de y con respecto a x, y la segunda derivada de y con respecto a x, y luego encuentre los valores para t para los cuales la curva es concava hacia arriba y concava hacia abajo. Podemos determinar la concavidad de la curva determinando el signo de la segunda derivada. Entonces, primero encontremos d, de x. Y debido a que tenemos ecuaciones paramétricas, recuerda d, de x es igual a d, de t, dividido por de x, de t. Entonces, nuevamente, d, de x, es igual a d, de t, dividido por de x, de t. Entonces, para encontrar d, de t, observe como tendremos que aplicar la regla de la cadena para encontrar la derivada de a la potencia de t negativa, con respecto a t. Entonces, d, de t es igual a uno, más e al t negativo. Multiplicado por uno negativo, nuevamente, aplicando la regla de la cadena, que nos dará menos e a la t negativa. Y entonces nuestro denominador será de x, et que solo será uno, menos e para la t. Entonces, esta es la primera derivada de y con respecto a x, pero si la deja en esta forma, para encontrar la segunda derivada de y con respecto a x, tendremos que aplicar la regla de la cadena. Entonces, veamos si podemos simplificar esto. Y podemos multiplicando el numerador y el denominador por e a la potencia de t. Nuevamente, esto no es obligatorio, pero hará que encontrar la segunda derivada sea mucho más fácil. Entonces, mirando el numerador, tendríamos e para t, y luego menos. Al multiplicar estos dos, sumaríamos los exponentes. Tenga en cuenta que t negativo, más t, sería cero, por lo que al cero es igual a uno, por lo que tendremos menos uno. Dejaremos el denominador en forma factorizada, por lo que tendremos e para t, multiplicado por la cantidad uno menos e para t. Ahora, todavía no parece que esto se simplificará, pero e a la t, menos uno y uno menos e a la t son opuestos. Entonces, lo que haremos ahora es factorizar uno negativo del numerador. Eso nos daría uno negativo. A veces, saquemos el primero, por lo que será positivo, menos e a t. Y observe como ahora tenemos un factor común con el denominador. Entonces, estos dos factores se simplifican a uno. Y, ahora, si movemos e hacia t hasta el numerador, cambiará el signo del exponente. Entonces, podemos escribir esto como uno negativo, veces e para el poder de t negativo, o simplemente negativo e al negativo t. Entonces, la forma simplificada de di, de x. Sería simplemente negativo e al negativo t. Pero observe como di, de x es en término de t, entonces, para encontrar la segunda derivada de y con respecto a x, tendremos que encontrar la derivada de la primera derivada con respecto a t, dividido por de x, de t. Entonces, hagámoslo ahora. Entonces, la segunda derivada de y, con respecto a x, será igual a... Comencemos con el denominador, que será de x, de t, que ya encontramos, que será uno, menos e para t. Y, ahora, para encontrar la derivada de di, de x, con respecto a t, deberá aplicar la regla de la cadena. La derivada de esto sería negativa e a la negativa t, multiplicada por negativa, o simplemente positivo e al negativo t. Entonces, ahora que hemos hecho la primera parte de la pregunta, tenemos la primera y segunda derivada de y con respecto a x. Pero ahora nuestro objetivo es determinar la concavidad de la curva. Para comenzar, necesitamos encontrar donde la segunda derivada de, y con respecto a x es igual a cero o indefinida. Entonces, hagamos eso a continuación. Desea determinar cuando la segunda derivada es indefinido o igual a cero. Bueno, solo será igual a cero cuando el numerador sea igual a cero, y e a la potencia de t negativo nunca es cero, pero esto será indefinido cuando el denominador sea igual a cero. Y uno menos e para t es igual a cero cuando t es igual a cero. Debido a que al cero será igual a uno, entonces, cuando t es cero, tendríamos uno menos uno en el denominador. Entonces, esto nos dice donde la función puede cambiar la concavidad. Entonces, ahora determinaremos el signo de la segunda derivada, a la izquierda y derecha de cero, para determinar si la curva es concava hacia arriba o hacia abajo en esos dos intervalos. Avancemos y hagamos esto en la próxima diapositiva, y prepararemos una mesa. Entonces, ya he puesto la mesa. Nuevamente, nuestro objetivo es determinar el signo de la segunda derivada cuando t es menor que cero y cuando t es mayor que cero. Entonces, comenzaremos eligiendo un valor de prueba, o cualquier valor de t, en este intervalo. Vayamos y seleccionemos t es igual, digamos, uno negativo aquí, y t es igual a uno positivo aquí. Y, ahora, determinaremos el signo de la segunda derivada, realizando una sustitución. Entonces, la segunda derivada de y con respecto a x, cuando t es igual a uno negativo, sería igual a e con la potencia de uno negativo, negativo. O positivo, dividido por uno menos. E al poder de uno negativo. Ahora, seguiremos adelante y usaremos una calculadora para determinar este valor aproximado. Solo estamos realmente preocupados por el letrero. Entonces, el numerador era solo e, que es la segunda división. Y luego divida esto entre la cantidad uno menos e por el poder de uno negativo. Y podemos ver que esto es positivo, por lo que aproximadamente 4.3. Y dado que es positivo, eso significa que la función sería cóncava en este intervalo. Y, ahora, haremos lo mismo cuando t es igual a uno positivo. Entonces, tendremos e para el poder de uno negativo, dividido por uno menos e para el uno. Bueno, deberíamos reconocer que esto va a ser negativo porque nuestro denominador será negativo, pero sigamos adelante y verifíquelo en la calculadora. Entonces, ahora hemos elevado al poder de uno negativo. Dividido por la cantidad uno menos e al primero, es solo e. Y podemos ver que es negativo. Digamos que es aproximadamente el punto dos negativo. Entonces, si la segunda derivada es negativa en este intervalo, la función es cóncava hacia abajo. Ahora, avancemos y grafiquemos esto para verificar los resultados. Sin embargo, antes de hacerlo, determinemos el punto en la curva cuando t es igual a cero. Cuando t es igual a cero, observe que x sería igual a cero menos e al cero, que es igual a uno negativo, y sería igual a cero, más e al cero, que es igual a uno positivo. Entonces, observe que cuando t es igual a cero, el punto en la curva sería el punto negativo uno, uno o este punto aquí. Observe como las flechas muestran la orientación de la curva. Tenga en cuenta que cuando t es menor que cero, o negativo, puede ver como la función es cóncava hacia arriba. Y cuando t es mayor que cero, a lo largo de esta parte de la curva, la función es cóncava hacia abajo. Por supuesto, si quisiéramos verificar la orientación de la curva, podemos usar la calculadora gráfica, y terminaré mostrándolo. Ya escribí la curva en x sub one, y sub one, y ahora presionaré graf. Y si presiono trace, observe como ahora. t es igual a dos puntos negativos uno. Y a medida que t aumenta, veremos la orientación de la curva. Entonces, esta es la razón por la cual las flechas en la curva están en la dirección en que están. A medida que t aumenta, la curva se traza en esta dirección. De acuerdo, espero que esta explicación te haya resultado útil.